amigos del canal estamos saliendo prácticamente a las 11 de la mañana desde la casa de mi vieja aquí en san carlos para los chorros de hola un poco tarde pero más que los chorros vamos a un paseo por allá para conocer el área hemos llegado al destino estamos listos para entrar a hola me queda por conducir unos 21 minutos 15 kilómetros para llegar a hola no sabemos mucho por allá pero síguenos en la aventura si te está gustando el vídeo hasta aquí dale like suscríbete dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones una vez subamos vídeo cada momento hemos manejado como 4 o 5 minutos para llegar a esta entrada los chorros nos faltan como 11 minutos más ah 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 nos queda poco para el chorro hay una 12 minutos hay 3 dólares para caminar hasta el chorro que tiempo dios me lo bendiga que le mando un mensaje de cristo para usted y su familia muchas gracias su nombre señor Lucas Castillo Castillo muchas gracias Lucas para allá recto 10 minutos para arriba excelente gracias aquí le voy a dar la uva de mi hija para que maneje un pedazo de la cabezera de tierra creo que es un pedacito hasta llegar a mi placer también estamos llegando a el chorro de hola saluden muy bien hemos llegado al lugar de estacionamiento de la familia Calderón esta es la última casa antes de llegar a los chorros así que estoy con el señor Pedro Calderón él nos va a dar una guía exactamente que es lo que tenemos que hacer a partir de este momento perdón Pedro ya estacionado aquí que es lo que tiene que hacer la persona cuando llegan y se estacionan aparte de pagarle los 3 dólares cuando se estacionan aquí tienen que consultar cuántos minutos escogen de ti allá a la cascada la primera cascada usted sabe que son 15 minutos ok dentro de ahí a la tercera segunda cascada está como 40 minutos a la tercera está más lejos una hora ok yo soy un guía hasta allá y ha llevado a personas a esos puntos de las 3 cascadas señor Pedro usted es guía turístico sí ok díganos en qué teléfono pueden localizarle 63910132 cuál es la hora recomendable para las personas que vienen de la ciudad de Panamá para que salgan de allá y lleguen aquí para poder ir a las 3 cascadas bueno la hora más temprano puede ser llegando a las 8 de la mañana iniciamos el recorrido hasta el chorro el señor Pedro nos va a guiar hasta la entrada bueno me llevaste a punto del camino donde veo que es bastante peligroso para un cabrón así que bueno nos vamos a aclarar ok amigos de Villa Aventura desde este punto podemos avanzar hacia la venta de Panamá del primer chorro esto está a 15 minutos más o menos para llegar hasta allá ya por ahí llegando a la primera cascada hay que tomar por este lugar creo que es un potrero bien señalizado vamos cerca aquí se ven los tres chorros de hola vamos al primero vemos el segundo más arriba y el más alto está ahí arriba uno toma 15 minutos el otro 40 minutos y el otro una hora primera cascada primera cascada segunda cascada y arriba 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 ahí tercera cascada sigue la aventura con la escuela y abajo y el otro y la tercera cascada y también el otro y la otra la otra y 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 la otra pero en este lugar a los gringos les gustaba estar relax, estamos hablando en el año 70, 1975, el ejército del comando sur, un pelotón, les gustaba estar aquí en este lugar descansando, por eso le dicen el charco de los gringos. Amigos, hemos llegado a la primera cascada. Amigos, hemos llegado a la segunda cascada. Y después de tener la gran caminata por el sendero, tuvimos el rico premio de esta agua helada, que está entre las aguas frías, prácticamente como heladera. Amigos, aquí la estamos pasando un chévere, en la parte roncosa del primer chorro de Ola. Tremenda aventura. Y ahora, ¿a dónde vamos? A la segunda piscina del primer chorro. Y para allá, grábame, si me caigo o no, pero grábame. Estoy con el camino por el canal. Por los hombres ahora ya me da miedo. Cuidado, Luis. Bueno, la segunda, esta es la segunda paila o el segundo piso del primer chorro. Así que, vamos así, vamos allá arriba, nos tiramos. Cuidado con ese último video. Ay, no. Digo, escucha, ahí viene otro. Ah, ok. No, no. ¡Gracias! 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 Hora de regresar ya culminamos el paseo, fue muy provechoso fuimos a hablarle a varios muchachos de Cristo Jesús así que fue un gran paseo TENTA SIDE ¡Gracias! TENTA SON 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.